Muy buenas tardes, espero que se encuentren fabulosos el día de hoy, esperemos. Bueno, hoy en nuestro jueves de InstaLive vamos a estar conversando con un coach y terapeuta holístico extraordinario. Ya vamos a esperar a que se vayan conectando, a que él también se conecte para hacerle la invitación a este InstaLive holístico de los jueves. Si me escuchan, así es que estoy un poco fañosita, un poco enfermita, pero espero que me escuchen bien. A ver, a ver, allá, yo soy Luis Ángel C. Hola, Berito. Bueno, vamos a esperar a conectarnos. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, Luis Ángel? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí emocionada con este InstaLive de hoy jueves, esperando que se nos vaya conectando más personas a este hermoso InstaLive holístico. Ay, gracias. Gracias por invitarme. Estoy súper contento de estar aquí hoy. Me pueden hablar un ratito contigo, con tu comunidad y con tu gente. Excelente. Gracias, gracias por estar aquí. Pues bueno, la presentación. Hoy vamos a tener un InstaLive holístico fabuloso. Estoy acompañada de Luis Ángel Cancía Rosales. Aquí, quizás, para ser más completitos, él es escritor. Acaba de escribir un libro que se llama de la autodestrucción al autodescubrimiento. Mire, ahí está su libro, para que lo vean, está espectacular. Él es coach y terapeuta holístico, es venezolano, actualmente se encuentra residenciado en Chile. Y, bueno, es una persona extraordinaria, es realmente un coach y terapeuta con un nivel súper, súper, súper power. Y, bueno, por eso está el día de hoy aquí para conversar con ustedes, para hablarnos acerca de su libro, de lo que habla su libro. Y vamos a hablar acerca de apegos, algo muy, muy, muy importante por allí. Y acerca de cómo, ¿sabes?, manejar esa negatividad a veces, esa energía que, por estar en esos temas de autodestrucción, a veces nos anclamos. Entonces, bueno, esa es la presentación, Luis Ángel. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias también por invitarme, mi amor. Gracias. Pues sí, podríamos empezar hablando de mi libro. Claro, claro. Gracias. Pero como la vida y el universo son sabios y todo es perfecto, pues yo tuve un accidente de tránsito que casi me deja inválido. Y de esa tragedia surgió esta cosa hermosa que ahora ustedes conocen hoy, esta persona espectacular con la que me identifico hoy en día. Y este libro es el viaje que yo recorrí desde que empecé en ese mundo, desde que empecé a notar que había algo que no estaba bien conmigo, hasta el día de hoy en día. Quiero también que quede claro que no tengo la intención de juzgar a nadie por lo que haga. Yo creo que todo es perfecto y que cada uno de nosotros hacemos lo que está a nuestro nivel de conciencia. Yo no creo que la profesión de una persona realmente la defina. A mí nunca me definió lo que yo hacía, pero sí es importante que tengamos en cuenta que las acciones que nosotros llevamos en nuestra vida nos definen. Nos definen y tienen una consecuencia enorme. Entonces, si bien no hay nada malo con que tú elijas ser y hacer con tu vida lo que te pinte, eso está bien. Pero también uno tiene que tener en cuenta de que eso que pinta tiene consecuencias y a veces uno no sabe. Entonces, este libro habla de cómo yo construí la vida de mis sueños y de cómo esa vida de mis sueños era tan autodestructiva que estuvo a punto de acabar conmigo. Y luego, como yo desperté, reaccioné y conecté con mi vida, con la vida, con Dios, conmigo mismo, porque en realidad yo creo que todo eso es lo mismo. Y nada, ese trabajo y esa conexión conmigo mismo me trajeron hasta acá. Y eso es lo que se cuenta en ese libro. Excelente, excelente. Me encanta, me encanta que, bueno, nos hayas hecho este preámbulo de cómo nació este bebé, ¿no? Cómo nació este libro acerca de tu experiencia, porque tu bebé, sí. Pero, o sea, se expresa a través de eso, de tu experiencia, de lo que tú viviste, ¿no? De justamente de caer en esa mal llamada autodestrucción, por así decirlo, para comenzar a reconectar con tu autodescubrimiento, con quién es Luis Ángel y, ¿sabes? Esa definición no de quién es de, bueno, soy Luis Ángel de Venezuela, tengo tantos sueños de, ah, no. Sino es Luis Ángel desde el interior, exacto. Sino desde ese sentir, desde esa persona, desde esos valores, desde ese ser. Bueno, yo quiero que tú sepas algo, yo no sabía que yo me estaba autodestruyendo, fíjate. Yo nunca, y esto es requete importante que todos lo tengamos en cuenta. A veces estamos deprimidos y no tenemos ni la más puta idea. A veces nos están, porque somos adictos a autodestruirnos. Hemos crecido todos los que estamos vivos hasta el día de hoy. Hemos crecido en una sociedad donde nos enseñan a autodestruirnos. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a reconocerme, porque yo digo autodescubrimiento, pero autodescubrimiento es tú conocer el mundo, porque cuando tú conoces el mundo te das cuenta de quién eres tú y empiezas a conocerte tú. Hola, Josefina, te amo. Entonces, claro, empezar yo a, cuando yo empecé a descubrir qué era lo que estaba, las decisiones que yo estaba tomando en mi vida, me di cuenta que nos envenenan hasta con los alimentos. ¿Sabes? Pero que aún así, pero que aún así es nuestra decisión que tanto nos van a envenenar o no, porque sí, ciertamente está el azúcar, está la sal, está la harina, y están todos estos componentes que no son los mejores para nuestro cuerpo. Pero si nosotros lo usamos de manera balanceada, no van a ser nuestros enemigos. Entonces, todo está también de tú, que está todo allí, está todo allí para que tú lo descubras, está todo allí para que te destruyas o para que tú te conectes con lo bueno de eso. La vaina siempre va a estar ahí. Claro, es verdad, es que la vida es como un restaurante, como quien dice, es como un restaurante. Y tú tienes toda la carta y tienes para elegir lo que tú quieras elegir de acuerdo a tus creencias, a tus principios, a tus valores, a lo que tú decidas elegir en ese momento. Pero comprendiendo tu elección, tal vez irte a los excesos o sencillamente quedarte por aquí, o bueno, estás en los excesos, pero aprender de esa situación, tratarte con amor. Yo me di cuenta en ese momento que todos, en primer lugar, todos somos adictos a autodestruirnos. En segundo lugar, a veces no nos damos cuenta que nos estamos autodestruyendo, porque de repente si tú crees, si tú crees, perdón, te crían en una casa, y vuelvo y repito, no estoy juzgando a nadie, es solamente para comprender las cosas. Si tú crees en una casa donde papá y mamá todos los días toman para celebrar que las cosas andan bien, tú vas a crecer creyendo que la única manera de celebrar la vida es bebiendo alcohol. Entonces tu programación mental te va a convertir en un alcohólico lamentablemente. Entonces, por eso es importante que nosotros reconozcamos, ok, yo tengo esta programación porque yo estoy en este sitio, porque esta es mi familia, porque me están pasando esta serie de cosas. Porque ciertamente nos programamos desde que somos chiquiticos, nos programan durante ese tiempo. Pero también nos pasan cosas cuando somos grandes que también nos traumatizan y que también nos generan programas. Porque nosotros también seguimos tomando decisiones todos los días. Sabes, tú puedes convertirte adicto a la comida y puedes convertirte adicto a la heroína. Ambas son adicciones y ambas bioquímicamente están generando la misma vaina, están generando la misma dependencia. Solamente que la comida te va a matar más lento. La heroína te va a matar más rápido porque te va a escoñetar por dentro. Pero igualito, ambas te van a matar. Entonces, yo me he dado cuenta últimamente que yo creo, María, que en el fondo nosotros no tenemos control de un coño. Nosotros estamos acá pues como unos observadores para comprender la vida, para comprender y tomar decisiones de qué va contigo, de qué no va contigo, de que los resultados de eso que sí va fueron buenos, entonces lo sigo haciendo. Los resultados de esto no fueron buenos, entonces lo dejo de hacer. Y yo creo que es eso. O sea, eso lo he aprendido desde Vipassana, desde la meditación. Cuando tú observas, es más sencillo poder comprender. Totalmente, total, total. Me encantó eso que dijiste de que definitivamente nosotros no tenemos el control de absolutamente nada. Eso me encantó. Porque justamente hoy estaba hablando con una prima y ella me dice, no, pero es que a mí me gusta controlar todo, que todo se haga como yo quiero, pero se dio cuenta de que fue algo que vio de casa, hoy justamente conversando. Y yo le digo, pero es que, ¿qué necesidad tienes de controlar qué? O sea, no, no tienes necesidad de nada, por eso es que andas toda estresada y malhumorada, porque es que no tenemos control de absolutamente nada. Las cosas pasan y tú ves como reaccionas, es tu elección. Exacto, exacto. Mira, yo a veces en mi vida me encuentro controlándolo todo. A veces, perro, pero ¿qué pasa? Que hoy quiero controlarlo todo. Y lamentablemente son los días en los que si no me activo, a mí nunca me dura una necesidad de control un día entero. Pero si hay momentos en los que quiero tener el control de todo y toda la situación, que esto se haga así, que sea así, que se coma esto, que esa camisa, que esta hora, pero luego, cuando me doy cuenta que yo realmente no tengo un control de un coño, digo, yo voy a fluir con esto y voy a dejar que esto me guíe como un instrumento. Un ejemplo de eso es lo que nos pasó hoy. Yo estaba súper perdido con la hora. Yo también. Entonces, grabé el video y le digo a la gente que voy a la una. Y después me escriben a la una, Luis, pero es la una y no estás conectada. ¿Qué? Porque no es. ¿Sabes? Entonces, después uno entiende. Y lo entendí cuando tú me dijiste ahí, bueno, Luis, bueno, no. Es que el cambio horario y tal, y que nos vea quien nos tenga que ver. Exactamente. Esto va a estar disponible 24 horas y lo vamos a grabar y vamos a ver y va a haber oportunidad de llegarlo. Pero no era la una, pues. Claro. Y si nosotros nos hubiésemos obsesionado con controlar la hora, con que fuese a la una, entonces esto no hubiese podido salir de esta manera. No hubiese fluido. Mejor ejemplo imposible. Hubiese sido un pushing, porque entonces yo hubiese llegado súper apurado, coño, y tú también apurada, y el life hubiese sido una ansiedad y no una libertad. Así es, totalmente. Miles Ángel, y ese tema, hablamos de que a veces creamos esas adicciones, ¿no? A la comida, tal vez a algún tipo de drogas, pero también creamos adicciones a las personas. ¿Hay justo eso que parecí? A las personas. Es que la energía es perfecta. Hoy me preguntaron como, sin mentirte, como 10 personas, por favor, Luis, háblanos de las relaciones tóxicas. ¿Te puedes convertir adicto a una persona? Voy a hablarte desde mi experiencia. Cuando yo tenía como 18, 19, 20 años, no me acuerdo exactamente de qué edad, pero era carajito, yo era modelo, entonces yo creía que yo era el centro del mundo. Yo me enamoré de un chamo que era bailarín, lo conocí en un concurso que yo participé, y me enamoré del tipo Forever. Ese amor hizo que yo gané ese concurso donde lo conocí a él y tal y no sé qué, tú sabes que tú firmas tu contrato, va a ir para otro país, a representar tu país, a otro lado, te hago o no. Yo hago todo mi vaina porque, bueno, gané mi concurso. En ese momento me enamoré tanto del tipo que yo abandoné todos los contratos firmados, demandas por todos lados, y me mudé a vivir con el de Caracas para Margarita. La relación terminó siendo súper linda durante el tiempo que fue, no, ah, I love it, but no era. Yo quedé supremamente enganchado porque yo no sabía que yo tenía problemas con mi autoestima, yo no sabía que yo hacía modelaje, hacía todas estas cosas banales porque en el fondo me sentía vacío, porque me sentía mal conmigo mismo, y cuando yo lo conocí a él de una manera equivocada, yo suplante todo. Yo creí que una persona, por lo mismo que estamos hablando de la programación, en mi familia toda la gente, a los 15 ya conocía el amor de su vida y se casaba, pero a mí no me tocó, a mí me tocó ser puta, a mí me tocó explorar más. Pero tú lo entiendes después, en ese momento yo no lo entendía, yo decía, yo estoy enamorado de este tipo, o sea, no, yo quiero todo con él, y me enfermé, me enfermé de él, porque no veía la vida sin él, no me veía sin él, abandoné todo, todo. O sea, todo lo que tenía sentido en mi vida yo lo abandoné porque yo amaba a una persona, entonces ahí tú dices, ¿de qué amor me estás hablando? Y te digo hoy con toda la propiedad del mundo, me costó seis años poder olvidar ese tipo. ¡Wow! Yo me empaté con otro, y estuve cinco años con otro, y lloré con el otro sin que el anterior supiera que era por él. O sea, todo una mezcla, una vaina loca, por el simple hecho de que yo no aceptaba, que yo estaba enamorado de ese tipo, de que yo no aceptaba, que el tipo ya no me amaba, de que yo no aceptaba, que era algo tóxico, y que lo tóxico era yo, cuando elegía todos los putos días de mi vida, seguir llorando por un huevón que no me quería. O sea, si tú no te quieres, nadie te va a querer, porque tú puedes mentirle al mundo. Yo puedo sacar otro libro y decir, whatever, pero si yo no vibro con esa verdad, eso se va a sentir y el universo, yo no le puedo mentir. Y el universo siente eso. Entonces, esa obsesión, porque la enfermedad de una persona, o la adicción hacia una persona, para mí se llama obsesión, es lo más alejado al amor. Porque ahí tú pierdes la tolerancia, ahí tú pierdes el respeto, ahí ya tú pierdes el, yo soy feliz porque tú eres feliz. Eso se pierde. Porque ahí tú quieres algo, como de repente yo quiero estos lentes. Entonces, sí, si existen las relaciones tóxicas, si existen las dependencias en las relaciones, y nosotros somos quienes elegimos eso. Yo no pretendo decirte con esto que a la gente que le pasa, porque aparte, yo creo que al 90% de la gente le pasa, si no a más. Pero es porque no nos reconocemos, es porque no aceptamos nuestro sitio, nuestro lugar, porque no nos aceptamos a nosotros mismos, porque estamos siempre buscando afuera todas las respuestas, porque estamos siempre buscando el amor afuera, porque es que si tú me quieres, porque es que si tú me amas, porque es que si tú, y tú, y tú, coño, y yo, y yo. Ajá. Entonces, ¿qué te queda el espacio para vivir? ¿Cómo tú puedes decir que tú estás abriéndote vibracionalmente para ser amado o para ser amada? Si tú no te amas, explícamelo porque no lo comprando. Entonces, por eso que nos convertimos en adictadas personas y decimos, porque no queremos ver, no queremos ver que tenemos problemas auténticos, no queremos ver que no nos quieren, no queremos ver que no es nuestro sitio, y nos convertimos nosotros en nuestro propio veneno. O que no es el otro, porque a lo mejor el otro, bueno, también está loco, también está enfermo, o whatever. Pero él está siendo que desde su nivel. Es su proceso. ¿Cómo? Es su proceso, o sea, no tiene por qué importarme. Exacto, mira, hoy, justamente, les voy a compartir esto con ustedes. Yo atendí un caso esta mañana con uno de mis pacientes hermosos, y él me hablaba de esto. Una relación de mucho tiempo, una relación que ya no funciona. No sé por qué no funciona, pero simplemente ya no está, él no está emocionalmente bien. Y hoy yo le explicaba todo lo que estamos hablando hoy. Y él me dice, Luis, tienes razón, es que definitivamente la única solución aquí es que yo me desaparezca y que yo tenga el poder de eliminarla de todos lados y de darle la libertad de que ella pueda sanarse también de mí y de todo el daño que yo le he hecho por quererla a obligar a que esta relación perdure en el tiempo. Ya, o sea, hubo una época en la que la humanidad nacían y estaban 50 años juntos y eran felices los 50 años. Algunas parejas se aguantaban toda vaina, pero por sus 50 años, había otros que eran felices sus 50 años. Pero ahora estamos en una era, yo no quiero decir que tenemos que ser inestables, pero estamos en una era donde si a ti algo no te sirve, tú lo botas. Si a ti algo no te gusta, tú no te lo pones, tú no te lo comes. Entonces, yo no entiendo, ¿por qué si tú no te comes una vaina que a ti no te gusta, tú te vas a casar con una vaina que a ti no te gusta? Tú te vas a casar con una vaina que a ti no te gusta. Y no es que yo crea que la gente sea vaina. Pero, oye, sí, porque después puedes salir por ahí, coño, que es vaina, ¿no? Yo creo que la gente es vaina. Pero para poner un nombre a la situación. Es una expresión. Exacto. Y al final, nosotros estamos escogiendo esos dramones. Yo escribía unos libretos espectaculares. Espectaculares. Y las relaciones eran unos dramones. Eran espectaculares, pero eran unos dramones. ¿Y quién coño era madre feliz en un dramón? Nadie. La gente en la novela, porque dicen corten y ellos tienen su vida. Pero cuando tú decides lanzarte ese guión a ti mismo, tú estás creando una vida dramática. Y la vida, como decía un post hoy que vi de una página que lo coloqué, que decía, o sea, créete una víctima y el universo te va a dar villanos. Es exactamente así. Cuando tú estás dentro de una relación donde no te quieres, donde no estás siendo valorado o valorada, y tú lo sabes, porque uno siempre lo sabe. A mí que me van a decir que yo no me di cuenta. Ay, mi amor, por favor. Me encanta tu honestidad. A mí también me han montado cachos. A mí también. A mí también, a mí también, a mí también, a mí también. O sea, vamos a ser honestos. A mí también no me han querido. ¿Y qué puedes hacer tú? ¿Tienes que hacer tú? No puedes mirar. El amor no se obliga al respeto tampoco. Porque cuando tú lo aceptas, el universo dice, sí. Sí. ¿Qué había que aprender? Coño, no lo sé. Cada uno de nosotros tiene que explorarlo. Pero tú te lo preguntas y tú dices, por lo menos yo en mi caso con Daniel, ¿qué tenía que aprender yo? Amarme. A respetarme. A valorarme. No porque afuera, para demostrarle a nadie nada. Porque yo siento que yo soy un tipo espectacular, que yo salgo a cualquier lado y mi seguridad. Y la gente piensa que soy perfecto. Yo no soy perfecto. Entonces, afuera siempre se veía como que yo te rebosaba el amor propio y no era así. Y entonces es importante que la gente comprenda que cuando tú estás obsesionado con alguien, que cuando tú sientes que verga, no puedo vivir sin ese tipo, sin esa tipa. Amor, tienes un problema y lo tienes que resolver porque eso no es amor. Exactamente. Amor, es lo que tú sientes por tu perro, que le limpias la mierda. Yo no lo hago. Amor, que es lo que yo siento por mi hija, que tengo que estar para ella 24-7, sin juzgar, sin arrecharme, sin un coño, a pesar de que puedan venir esas emociones. Pero eso es amor. Amor, es lo que nosotros estamos haciendo ahorita al crear esto y abrir nuestras vidas. Amor, es lo que tú sientes cuando tú meditas. Amor, es esa vaina espectacular cuando ves a tu familia, cuando ves a un ser querido, a una persona que amas después de mucho tiempo. Amor, es lo que sientes cuando comes. Amor, es lo que sientes cuando tiras con la persona que amas. Eso es amor. Y no es algo duradero en el tiempo. Es algo que está... Es una energía a la que tú puedes ir cuando te dé tu gana. Pero cuando tú escoges una adicción, una persona, una comida, cualquier cosa que te aleja de lo que de verdad eres, estás renunciando a todas las vainas divinas de la vida misma. Claro. Y suena medio raro, a lo mejor suena muy simple, pero es así. Y la única manera de que ustedes puedan convencerse de esto es que lo pongan en práctica. Que pongan en práctica el amor propio. O sea, no sirve de nada que nos lancemos un maratón de espiritualidad. Yo soy un espiritual nerd. Yo amo la espiritualidad. Veo películas de espiritualidad. Escucho música de espiritualidad. Veo slides de espiritualidad. Sigo a pura gente de espiritualidad. Porque es lo que me gusta. Y eso no quiere decir que yo sea una azúcar. No soy una azúcar. Yo soy una persona con sus cosas altas, con sus cosas bajas, con sus arrecheras y con sus huevonadas. Lo que pasa es que trato siempre de que todo sea desde el amor. Desde el amor por lo menos hacia mí. Porque a veces sientes que estás haciendo algo que le hace daño a otro, pero por lo menos a ti, que por lo menos para ti sea justo. Y que a la larga las percepciones que tengan otras personas es eso. Es una percepción. O sea, a la larga. Y el amor realmente no tiene por qué hacer daño. Realmente el amor no hace daño. El amor es la energía más top, más power que hay. La más poderosa, la más transformadora. Pero cuando hablamos de transformación, no es que hay. Bueno, entonces por amor él va a cambiar. No, o ella va a cambiar. O sea, no, eso no es amor, señores, señoras. Eso no es amor, eso es costumbre, eso es miedo. Es miedo tal vez a la soledad, es miedo a empezar de cero, es miedo a expresarte y a ser tú. Hay que ver qué hay detrás de esas obsesiones y esos apegos. Miedo también, María, a aceptar los cambios. Miedo también, bueno, una sensación de no merecimiento. No me merezco ser feliz. No me merezco un amor que me dé lo que yo valgo. O sea, hay tanta gente insatisfecha en el mundo, chama, que de las 50 personas que le echan a un perro a uno, 45 están con alguien. ¿Y qué tú dices? Y te dicen, pues dejeo, ¿qué te está pasando? ¿Para qué te casas? ¿Te cuerdas? Lo hiciste. Pero es tu decisión decir, coño, no. Porque el universo también está sintiendo tu vibración cuando te estás robando una relación. Totalmente. No está siendo congruente. Si tú dices, no, yo quiero una pareja que sea fiel, que me ame, que sea honesto, que sea sincero. Y entonces te metes con él, hola, que tiene pareja, que tiene un matrimonio, que tiene una vida. O sea, entonces está siendo congruente. ¿Qué pasa, Mari? Que he visto mucho. Voy a necesitar una pareja perfecta, pero estoy con una pareja que no me gusta, pero me voy a quedar con esta pareja hasta que aparezca la perfecta. ¡Ay, qué bello! ¡Qué bello! ¿Y qué, en qué momento tú te sacrificas? ¿En qué momento tú aprendes a estar sola, sola contigo mismo? Ajá, claro. ¿En qué momento tú descubres si te gustan las carabotas o te gusta el huevo? ¿O las dos? Exacto. Sí, es totalmente incongruente después de quejas porque no te llega la persona que tú esperabas, porque estás siendo infeliz, porque no estás logrando lo que quieres. Porque no soy feliz. Amor. Amor. O sea. Ve para atrás, ve tus elecciones. En contra de la felicidad. Es como que yo te diga, quiero bajar de peso. Y voy y me desayuno una pizza, me almuerzo un pollo frito y me ceno una hamburguesa. Las tres papas están deliciosas. Para bajar de peso, yo no me puedo lanzar esa dieta. Yo tengo que comer manzanito. ¿O no? Exactamente. Total, total, totalmente cierto. Total. No, es que el ser humano, como tú dices, tal vez suene sencillo. Y es que es sencillo. Lo que pasa es que nosotros, es ese tema que tú dices de la aceptación, ¿sabes? Es el saber que tienes que aceptar y cuando aceptas, pues eso trae consecuencias y tiene que ser o hacer cambios o sencillamente en ese despertar, ¿sabes? Que hay cosas que se van a mover y que tienes que mover para lograr acercarte a eso que quieres y deseas. O que tienes que permitir que se muevan, porque aceptación no es que, ay, es que yo tengo esta pareja 50 años y ya yo acepté que yo voy a morir con él. Eso no es aceptación. Eso es resignación. Eso es resignación, eso es poco amor propio, eso es que... Desvalorabilización. Esas cosas buenas. Exacto, como dice Omar, nosotros somos los que nos complicamos la vida. Total. Porque es eso, es comprender que somos nosotros los que creamos lo que estamos viviendo. O sea, no es ningún factor externo, no es que el otro, ay, porque esta pareja no me gusta, me molesta, yo estoy ahí. ¿Y quién está eligiendo estar ahí? Tú puedes elegir un día y decir, me voy, chao, y no pasa nada. Y yo te digo, y le digo esto a todas las personas que están viendo esto, no hay una cosa más fea en este mundo, que tú tengas una pareja y que te la pases hablando mal de tu pareja. Esa vaina sí es fea, porque eso te define a ti. Ajá. ¿Cómo es posible que tú andes buscando amor o que tú te estés abriendo al amor y que tú no estés amando lo que tú tienes, chao? No puede ser. Yo no tengo marido, pero tengo mi casa y amo mi casa. Y tengo mi hija y amo a mi hija. Y tengo mi trabajo y amo mi trabajo. En eso consiste. En vibrar en amor. No es que yo quiero el amor y entonces yo me voy a sentar aquí y me voy a poner, porque la gente piensa ahora, me maquillo, me listo, me acicalo y me llega el amor. No es así. No es así. O sea, yo no pretendo decir que yo me la sepa a todas más una, que que verga, que yo me la sé, como vibro. Pero no, pero yo sé, tú puedes atraer amor a tu vida, tú tienes que vibrar en amor. Y cuando tú atraes amor a tu vida no quiere decir que vas a atraer un novio ni una novia. Quiere decir que a lo mejor la persona de la tienda te va a atender con amor. Quiere decir que la maestra del colegio te va a atender con amor. Que el tipo del autobús te va a atender con amor. Que te vas a tropezar con gente que se va a sonreír contigo. Que el universo va a ser amoroso contigo en todo aspecto y de toda forma. Eso es vibrar con el amor. El amor no es que como yo no tengo pareja, yo me la paso todo el día recho, maldigo a todo el mundo, muero a seto, pero después de la noche lloro y voy a meditar para tener pareja. No funciona así. Atraemos lo que nosotros somos en realidad. Total, total. Mira, es como ya te dije, la vez pasé, esto ha sido una esperucada para los que están en este live. Total, total. Luis, ¿y cómo crees o qué tips les podrías dar para, a ver, para manejar esos temas de apego? O sea, yo me di cuenta que estoy extremadamente apegada a una situación, a una pareja. Ya sé que esto es algo tóxico, me está haciendo daño. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para salir de esa situación? De una persona. Vamos a poner el ejemplo de una persona. Vamos a poner el ejemplo. Entonces, existen dos tipos de personas. La persona que cuando está relacionándose con alguien tóxico, dicen, voy a eliminar a esta persona de todo esto porque esto me hace mucho daño. O voy a seguir estando esta persona, pero no le voy a poner cuidado. Voy por lo menos a bloquear sus cosas para no seguir teniendo esa conexión. Lo primero es encontrar la conexión. Cuando tú eres adicto a las drogas, por lo menos cuando yo hice el rehab, yo me acuerdo que lo primero era abstente. O sea, no. Si tú, y esto no quiere decir, porque también me lo han discutido varias personas, me lo han dicho, coño Luis, o sea que yo tengo que ser enemigo de todos mis novios. No. Tú no tienes que ser enemigo de todas tus parejas. Pero tú tienes que entender cuál es tu sitio, tú tienes que poner el punto final y tú tienes que marcar ese lugar. Si tú sabes que ya la relación se está tornando poco saludable, tú tener el sitio, el lugar, la honestidad. Porque si tú te estás acostando con alguien, tú puedes tener la honestidad de decirle cómo tú te sientes. De sentar y decirle, yo pienso que aquí nos estamos haciendo daño ambos y yo he decidido que ya yo no quiero seguir acá. Punto. Pero si lo mejor para ti es borrar número, ta, 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 hazlo. Si se lo quieres decir, díselo. Si no se lo quieres decir, no se lo digas. Pero con que tú le participes, mira, ya yo me di cuenta de esto y esta es mi decisión. Ahí ya tú estás cortando eso. Ya tú estás cortando eso y empezar a ser fuerte. Empezar a comprender que no eres tu mente, que no eres tus pensamientos, que tú eres el que tiene el control, que no eres tu adicción, que no eres tu dolor, que todas las cosas que te están pasando, te están pasando porque es lo correcto, porque es lo que vibra contigo, porque tienes algo que aprender. Y que en el fondo, cuando eres adicto a una persona, sepas, comprendas y aceptes, mi amor, que cuando tú sueltes eso, el universo te va a dar algo mucho más grande y tan hermoso que tú ni siquiera vas a poder creer que estuviste perdiendo el tiempo amando esta plasta mierda. Bueno, que a lo mejor no es una plasta mierda, a lo mejor es una plasta mierda, pero es una belleza que es toxic with yourself. Que ya no es para ti. O sea, si no está y no quiere estar, es porque ya no es para ti. O sea, porque es seguir lloviendo sobre mojado, como quien dice. Entonces, es aceptarlo, pero es aceptarlo desde un sitio donde yo me amo, yo me quiero, yo me acepto, donde yo digo, yo no quiero esto más en mi vida, donde yo empiezo a empoderarme, a hacerme cargo de mí, empiezo a ocuparme de mí, me paro más temprano, hago ejercicio, medito, medito cinco minutos, conecto conmigo. Y no, señores, yo no soy de esas personas que te va a decir, meditas veinte horas, porque yo entiendo que eso no es para todo el mundo, pero cinco minutos que tú te regales para ti, o bien rico con agua caliente, o con agua fría que te despierte, arreglarte, elegir una ropa que combine contigo, echar tu crema, ocuparte de ti, escuchar cuando la gente te dice, coño, que estás bonito, que estás bonita, gracias. Gracias. Eso es la medicina. Total. Me encanta, me encanta. Me encanta eso de hacerte cargo de ti, eso me encantó. O sea, el hecho de que te dediques tiempo a ti. Hay varias interesantes. Vamos a responder estas preguntas, porque... ¿Qué ocurre en el caso de los venezolanos, que nos fuimos de Venezuela, y persiste ese apego a lo que fuimos, y no lo dejamos atrás? Me encanta esto. Mira, nosotros estamos hablando ahorita con la hermosa Mari, cuando, luego de que ella me hizo la introducción, de que yo soy esto y de que yo soy aquello, de que yo fui esto y de que yo fui aquello. Hay facultades que tenemos. Hay gente que sabe cocinar. Yo no sé cocinar, por ejemplo. Sí sé, es espectacular, pero no me gusta. Entonces yo, cocinero, digo no. Pero hay gente que sí tiene esa facultad, ¿verdad? Esa es una facultad que tú has desarrollado, que tú la usas porque te gusta, que yo he desarrollado y que yo no la uso porque no me da la gana. Es mi decisión. Pero sigue siendo mi facultad. En el momento, a las seis de la mañana, cuando yo me despierto, que le tengo que hacer el desayuno a mi hija, me toca. A mí no me gusta cocinar, pero tengo que cocinar y lo hago. En la tarde, cuando ella llega, a mí no me gusta cocinar. Pero tengo que cocinar y lo hago porque así es mi vida ahora. Yo era modelo, era stripper, era un montón de vainas. Ahora soy psicólogo, que hay otra cosa. Odio a veces ese término psicálava. Porque siempre que me pones tantos aprietos, como que siempre te quieren limitar. O sea, no eres nada de eso. Yo escribo libros, pero yo no soy un escritor. La gente me define como tal y yo lo acepto. Y me gusta y te doy gracias a Dios por tener esta facultad de poder conectar con todos ustedes mediante lo que escribo. Porque al final yo escribo todo lo que hablo. Y eso es hermoso. Pero eso no me define a mí. Yo soy Luis Ángel, soy una persona, soy un padre, soy un hijo, soy un tío, soy una persona que la caga, soy una persona que triunfa, soy una persona que lucha por todo lo que quiere, soy una persona que quería ser, es que yo escribo. Y yo soy una persona que quería comprender la mente y estudió psicología. Soy una persona que quería hacer cosas y fue por eso. Entonces, a lo que voy con esto es, tú no eres lo que eras en Venezuela. Venezuela, y la gente tiene que entenderlo, está como en un sistema, es como, verga, no sé ni cómo explicarle. Es como una burbuja. Ellos están como en una burbuja y esto es muy profundo. Pero esto es una vaina que ha sido estudiada por muchos años, esto es una vaina que ha estado preparada, esto es una vaina que hay grandes personas detrás de quienes están, gente con mucho poder, y se están manipulando masas y se están jugando con las emociones de la gente, porque nosotros somos almas y nosotros tenemos una cosita aquí que conecta con Dios, y eso es lo que enriquece a esa gente que no es tan humana como nosotros. Pero yo no puedo hablar de eso porque yo no conozco eso. Pero lo que sí sé yo es que ellos quieren que tú y yo nos sintamos mal. Ellos quieren que tú y yo seamos negativos, que veamos la noticia, que odiamos a Maduro, que odiamos al otro, que los odiamos a todos. Yo no los amo, pero no los odio, no voy a hablar de ellos, no voy, porque no es mi peo. Y eso es parte de yo entender que mi vida allá se quedó allá. Yo era una persona allá, pero ahora yo decidí estar aquí y fue mi decisión, porque era lo mejor para mí, porque si yo no estuviese aquí, este libro no estaría. Cada uno de ustedes tiene que preguntarse qué es lo que yo tengo ahorita que no tendría si estuviese en Venezuela, porque hay mucha gente en Venezuela echándole bola, y yo admiro a todos los que están ahí echándole bola, no a las plantas de mierda que están destruyendo el país, sino a la gente que está echándole bola, y a todos ellos les mando mi amor y mi admiración. Pero es arrecho vivir en Venezuela, yo no viviría allá. Uy, muchísimo, muchísimo. Entonces, la gente que deje su drama, y perdóneme el que hizo la pregunta, porque yo sé que no es que tú quieras el drama, pero tienes que aprender a comprender que tú eliges el drama, que tú eliges llorar y sufrir y añorar algo que ya no eres. Es lo que estamos hablando ahorita, es las relaciones, es todo. No eres esto, no soy esto, ahora me toca esto, ahora estoy viviendo con esto, ahora soy Chile, ahora soy Chile. Si no me gusta Chile, entonces me voy para Perú. Si no me gusta Perú, entonces me voy para la Conchichina. Pero yo encuentro un sitio donde yo vibre, y donde yo pueda encontrar la mejor expresión de mí. Yo encontré Chile, y en Chile me expresé, y en Chile me entrego, y yo amo este país. Porque este país me dio vibracionalmente la oportunidad de yo conectar conmigo mismo, con mi propósito. Y yo me expreso amorosamente, y amo lo que hago, y entonces siento que este país ha definido a un nuevo Luis. Y eso es lo que todos ustedes tienen que conseguir. Esa persona que ustedes son ahora. Porque lo que éramos en Venezuela, éramos en Venezuela, pero ya no lo somos, y nunca lo vamos a volver a hacer. Porque Venezuela sí se va a volver a arreglar, pero jamás las cosas van a ser igual. Nunca. Así es, así es. Y comprender que nosotros somos seres evolutivos, y que siempre cambiamos. Estamos en constante cambio, constante movimiento. Tuviste la decisión de emigrar, de irte de tu país, en este caso de Venezuela. O sea, sí, como nosotros, porque nosotros estamos fuera de nuestro país, yo estoy en Argentina, Luis está en Chile. O sea, tomamos esa decisión. No, aquí yo llevo 10 meses, pero yo duré viviendo, imagínate, yo me he mudado dos veces. Yo duré tres años en Ecuador. Cuatro años ya. Cuatro, cuatro años. Y yo tengo 12. Entonces, yo sé que es un proceso, y que es un proceso que duele. Y yo sé que nos duele porque, verga, porque nos han arrebatado mucho de una manera muy fea. Pero también comprender que no nos pertenece nada. Que nosotros también podemos seguir siendo y podemos seguir haciendo. Al final lo que tenemos es esto, este carisma, esta chispa, esta vaina, esto que tenemos los venezolanos, y que podemos usarlo para llegar a otros sitios y para que la gente nos quiera y nos acepte. Y hacer de nosotros, bueno, a raíz de eso, porque hemos aprendido algo mejor. Pero aferrarte a la vaina, a lo que fuiste, no. O sea, ni siquiera más delgado está aferrada. Nada, y comprender también que no eres el único migrante en el mundo. ¿Cuántas personas en el mundo no emigran, no se van de su sitio, no se arriesgan a cosas nuevas? Y todo eso siempre trae algo positivo. Cuando nosotros éramos chiquitos, y perdón, mi amor, que te interrumpa, que en Venezuela los portugueses, los italianos, los españoles, ellos estaban en todos lados, vendiendo todos los negocios, y nosotros no estábamos ni ahí. Pero ahora comprendemos por qué estamos del otro lado, y hemos comprendido lo que se siente. Y obviamente es una sensación difícil. Yo no estoy diciendo que no sea difícil, pero mi amor, regálate el disfrutar, ser feliz, estando donde estás, porque... Tu tiempo presente, vivir tu presente. Vivir tu presente. Agradeciendo el pasado, pero viviendo tu presente. O sea, no tienes más, no tienes más. No te busques otra novela. Mira, por aquí Seina nos dice, ¿qué pasa cuando yo soy tóxica y tóxica a mi relación? Estamos conectados, porque yo también estoy esperando que hablaras para leer esa misma pregunta. Es excelente que tú aceptes y comprendas que eres tóxica. Cuando tú dices, y quiero que sepas, que cuando uno dice o acepta que uno está siendo tóxico, que uno está teniendo un comportamiento tóxico, eso no quiere decir que tú eres una mala persona. Eso solamente quiere decir que estás escuchando más tu miedo. Estás escuchando más todo lo que te falta. Estás vibrando bajo. A lo mejor las personas con las que te estás relacionando son muy negativas. A lo mejor tienes miedo de perder a tu pareja. A lo mejor no te sientes bien contigo misma. Entonces lo primero que tienes que hacer es, escribe, yo soy tóxica, ¿por qué soy tóxica? ¿Cuáles son las cosas que yo hago que me convierten en una persona tóxica? Y cuando escribas esas cosas, entonces pones al lado, ¿por qué hago esto? Y lo vas poniendo, te lo vas definiendo y después en la otra hilera, ¿qué gano con esto? Y te vas a ir dando cuenta que no estás ganando nada, que al contrario te estás convirtiendo en algo que tú no quieres. Entonces te vas a dar cuenta también que te quieres convertir en una persona menos tóxica. Entiende que estás siendo programada. Estás siendo programada para ser así, para tener una relación de mierda, para ser tóxica. Piensa, si tu mamá era así, si tu papá era así, si tu tío era así, si había alguien que era así, si a lo mejor cuando tú eras chiquita te relacionabas de esa manera tóxica. Y esto es bien arrecho porque uno que es padre, que uno a veces dice, wow, todo lo que hacemos, pero de ahí viene todo. Y el simple hecho de nosotros descubrir que viene de ahí ya te refresca y te lleva a otro sitio y te ayuda a comprenderlo y a verlo todo desde otro sitio. Yo le quiero recomendar a todas las personas que usen mucho los códigos sagrados. Cuando no sabes qué sientes, métete en Google y pon código sagrado para tal cosa. Hay un código sagrado para todo. Es muy sencillo. Tú repites ese número 45 veces y ya. Dices yo y tu nombre. Yo, Luis Ángel García Rosales, activo el código tal y lo repites tantas veces y esa vibración va a llegar a ti y eso va a ir aclarando todo el panorama. Porque a veces, amor, nos convertimos en un venenito. Y es nuestro deber sanar. Es nuestro deber escucharnos. Porque al final, amor, tú te estás comportando así porque tú estás herida. Porque obviamente, bueno, estás programada mal, pero ¿qué te programó mal? Las heridas, las heridas que hay en tu corazón. A lo mejor te has sentido incomprendida. A lo mejor nunca te has sentido amada. A lo mejor no estás con quien deberías estar. A lo mejor sientes que esa persona ya no te ama y estás obligando a estar allí. Entonces, date la oportunidad de un día de no ser tóxica. Date la oportunidad un día de quizás estar sin esa persona y ver qué sientes. A lo mejor hazte un voto de silencio. Dite tú, hoy no voy a hablar durante una hora. A ver, a ver qué sientes al escuchar tanta queja. O sea, transforma eso. Está bien que aceptes esto y ahora transforma. Transforma en algo mejor. No te quedes con eso. Excelente. Me encantó. Mira, nos dice, Seina, mi niñez me afectó mucho. Pues bueno, mira, hay algo allí que viene desde su niña de su experiencia. Seina, mi amor, tú estás bendita por el universo. Ahorita tú vas a ir acá a mi Instagram y me vas a escribir tu número del WhatsApp y yo voy a abrir hoy un grupo de meditación de 21 días donde voy a, se llama Creando una vida extraordinaria. Son 21 días de meditación y cuando uno medita, todo empieza a sanar. Te voy a meter ahí en ese grupo totalmente gratis, solamente para que sanes. Que hay que desmesurar nuestra niñez. Y ya que ella está hablando de eso, yo quisiera hablar de eso. De la niñez. Yo también tuve una de nada, mi amor. Te digo y te espero allí. Nada es casualidad. Nada, nada es coincidencia. Me encanta. Felicidades, Seina. Que vienen. Escríbeme también, Carlucho, por favor. Escríbeme y ahí conversamos, ¿sí? Yo tuve una niñez complicada. No una mala niñez. Porque yo tuve unos padres hermosos. Tengo unos padres hermosos. Pero sí tuve una niñez complicada porque nunca me sentí comprendido. Abusaron de mí sexualmente cuando era un niño y eso me marcó mucho porque me metí en mi mundo. Nunca quise contarlo. Entonces me metí dentro de mi mundo, dentro de mi miedo y me transformé en una persona que vivía a través del miedo. Entonces hay muchas herramientas súper sencillas para nosotros erradicar los traumas de nuestra niñez. La única razón del mundo por la que yo cuento estas cosas tan íntimas es porque yo quiero que la gente comprenda que nada de lo que pasa en nuestra vida nos define. Porque si algo de lo que pasa en nuestra vida nos definiera, yo no estaría aquí hoy. Entonces todo se puede curar cuando tú decides hacerte cargo de ti mismo, de ti misma. Pero para las personas que tienen esta situación del niño interior, también me pueden escribir y les puedo mandar meditaciones y cositas para sanar. Porque es sencillo, es sencillo. Es más, justo estábamos hablando con María que nosotros queremos diseñar un curso. Y yo creo que esto del niño interior es muy bueno para que la gente pueda conectar con esa abundancia, la gente pueda conectar con esa ley, con ese atractor. Pero primero nosotros tenemos que estar alineados, sanitos y bien llenitos de amor. Entonces yo creo que María, tú sabes que yo con mi memoria a veces, pero creo que nosotros podemos usar esto del niño interior para llegarle a todas estas personas un plan intensivo de conexión con el niño interior. Super, ahí nos vamos a poner a trabajar para crearles un curso bien potente, bien power, que los ayude a conectar con su ser. Para sanar desde ese niño interior, porque hay que sanar ese niño interior para hacer un momento feliz, para conectar de verdad con esa felicidad. Así es, total. Que usted se pase toda la vida yendo para psicólogos, que la diga. Por favor. O sea, está bien que vaya eventualmente, eventualmente. Pero coño, tampoco 50 años psicólogo, 40 años de antidepresivo, que vaina es eso, ¿vale? Si llevan ya 50 años yendo a un psicólogo, ese psicólogo no te está funcionando, ¿ok? Porque no te está ayudando a reconocer. Yo tengo una historia por ahí de una persona que tiene una fijación con su terapeuta. Tienen como más de 20 años. Y todos los años a ese paciente le dan crisis. Y sigue con el mismo terapeuta. Eso se llama apego. Eso se llama una relación tóxica. Esto es un apego. Ay, otra cosa, mi amor. Otra cosa importante que no tocamos. Las relaciones tóxicas no son nada más de pareja. También son familiares, sociales. El jefe, el vecino, el del condominio. Esa persona que no soportas. No la soportas. Aléjate. Te cae mal. Vete. Para que sigas ahí. No le hables. Así es. Y lo que yo les digo a veces, que en tono de chiste, ¿no? Que yo por lo menos yo digo en tono de chiste a mi familia. Yo soy la oveja negra de la familia. Yo soy la oveja de la psicóloga. Y yo digo, o sea, es mi familia. Yo la amo y siempre la voy a amar y todo. Pero cuando se trata de poner límites sanos y salud mental para yo estar bien, mira, o sea, no me importa. Yo no me voy a enrollar en relaciones tóxicas ni en tema familiar. O sea, es cuestión de que, mira, no, no me da la gana y punto y te lo digo y lo hablo de manera respetuosa. Y si no me escuchas y es un problema, pues me alejo. Lo hice en su momento y ha sido parte de mi crecimiento. Me voy y ya hay. No, no hay excusas. Mira, Maribella, aquí hay una pregunta también que me parece interesante y la hace Marcela. Y dice, y cuando tienes una relación tóxica en tu propia casa, pero no puedes dejarte de hablar. Mira, cuando tienes una relación tóxica en tu propia casa es un peo. Es un peo porque eso es como tener un portal donde tú entregas toda tu energía. Tú tienes que buscar y ver si existe la posibilidad de que por lo menos esa convivencia se limite un poco más. Si se puede alimentar a que cada quien esté en su propia habitación, en su propio espacio y tal. Y no relacionarte porque a veces uno también necesita desintoxicarse de la gente. A veces de repente me arrecho contigo y te mando pura mala onda, pero después dejo pasar la energía y te vuelvo a amar. Y eso no tiene nada que ver con ser hipócrita. Porque si yo no estoy hablando de ti, yo no estoy diciendo nada de ti, sino que yo estoy dejando que la energía fluya, eso es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de que una relación está mal en la casa. Entonces, crea un espacio, una distancia. La solución para mí es la distancia. Es que tú te dediques tu tiempo para ti, para no sentirte mal. Porque el problema con las relaciones tóxicas es que te hacen sentirte mal contigo mismo. Entonces, si existe la forma de que esa persona se vaya, perfecto. Mejora. Puedes ir, perfecto. Pero si por cuestiones, las que sean, tienes que convivir dentro del mismo sitio, ustedes tienen que encontrar la manera de solventar todo. Y yo puedo tener una relación contigo, aceptiva, sin hablarte. Porque si tú me estás haciendo daño, yo no tengo por qué hablar. Yo puedo, si tienes que, esto me imagino que tienen a lo mejor hijos en común o cosas en común. Perfecto. Yo puedo hablarte de Juancito, de Parencejito. Yo sé que no todo el mundo tiene este nivel emocional, pero nosotros tenemos que educar a la gente. Claro. Si simplemente no se puede llegar a un acuerdo coherente, lógico, bueno, positivo, sayonara, no, alguien se tiene que ir, punto. Claro. No, y también está el tema importante de, ajá, una persona tóxica. Pero también analízate, no, no solamente los deditos para señalar, sino también vete. Y ve qué estás haciendo tú y qué estás permitiendo tú para que esa relación tóxica siga afectando tu vida. Porque nosotros somos los que permitimos absolutamente tú. Entonces, ¿qué estás permitiendo en tu vida? Tampoco digas, ay, porque es la relación, esa relación tóxica, ya va. Tú también tienes responsabilidad en ese aspecto. Entonces, analízate también y ve cómo está tu parte de percepción. Porque a veces también son cosas que percibimos de una manera diferente por nuestras creencias y por lo que nosotros tenemos arraigado. Y tal vez no es así. O, bueno, si es así, pues, porque yo se lo estoy permitiendo a esa persona. Y tomar acción. Y, bueno, no sé. ¿Por qué estoy permitiendo esto? ¿Por qué me estoy permitiendo hacerme tan infeliz? ¿Por qué me estoy permitiendo no hacer las cosas que yo quiero? Porque entonces después uno se siente más triste. Porque a uno también le pasa. ¿Sabes? Después tú te dices, coño, me abandoné tanto tiempo. Que si por mi novio, que si por mi papá, que si por mi mamá, que si por mis hijos. O sea, todo tiene un lugar. Todo es importante. Pero lo más importante eres tú. Totalmente. Totalmente. Bueno, mi Luis Ángel hermoso, yo creo que vamos a culminar el live porque está buenísimo. Pero si se nos pasa, la hora no se va a guardar. Exacto. Exacto. Y nos va a dejar. Entonces yo creo que este tema está súper interesante. Está buenísimo. Gracias, mi amor, por haber estado aquí acompañándonos a esta maravillosa comunidad de Conexión Infinita. Y también espero tus seguidores. A que saquemos la mejor versión de nosotros y a elegir de manera positiva y de manera congruente lo que queremos en nuestra vida. Gracias, gracias. Te bendigo y te amo. Mari, antes de irme, me gustaría invitar a todas las personas que están aquí y que vean esto. A que acudan el 13 de junio a mi primera conferencia en Argentina que se llamará de la autodestrucción al autodescubrimiento. Vamos a estar hablando temas como el de hoy. Vamos a estar haciendo muchas terapias y muchas prácticas espirituales para liberarnos definitivamente de todas esas ataduras que nos hacen una y otra vez ir hacia la autodestrucción. Hoy he preparado esta conferencia con la intención de que todos y cada uno se descubra a sí mismo. Así que para mí sería un placer que todos pudieran acudir. Así que los espero ahí. A mí también. Me encanta. Me encanta. Ay, yo espero. Estoy tratando de organizarme para ir porque quiero estar ahí. Ah, y el 30 de junio va a estar en Chile. Así que los que están en Chile también están escuchando esto. Pendientes cuando nos diga el lugar y todo para estar allí. Sí, mi amor. Voy a estar en Argentina. Voy a estar en 13. Igual escríbeme que nos podemos ver. Pero para las personas que quieren asistir, les voy a pasar el link porque ya pueden comprar las entradas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, mamá. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos los que se conectaron. Yo también te amo. Te adoro. Que pases excelente día. Igual a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Bye, bye. Gracias. Recuerda guardarlo. A mí se me olvida. Sí. Voy, 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 voy. Voy, voy. ¡Gracias!